hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de sagitario para aquellas personas que se encuentran solteras vamos a ver qué es lo que viene para ti con respecto al amor a las relaciones en esta segunda quincena del mes de abril que abarca del 16 al 30 de abril del 2020 vamos a ver sagitario y si vas a estar conociendo a alguien que lo que procede con respecto a alguien que te gusta sobre todo cómo van a estar tus energías tus emociones sus planes que hay en aspectos generales que viene con respecto al amor entonces vamos a ver a ver sagitario siento que vienes luchando por ciertas situaciones vamos a sacar más pero como en un proceso de purificación esto es como en un proceso de de purificación de trabajo interior trabajando mucho la parte sobre todo los enojos en la parte del orgullo también estás trabajando la parte de la mente estás como le haces como mucho caso a la opinión de los demás y aquí me están diciendo que viene un ofrecimiento a tu vida y ojo con esto pero un ofrecimiento de una persona pero no siento que sea como amor yo siento más que nada que es como atracción es como una invitación a la mejor a salir porque veo mucho situaciones que tienen que ver con el dinero con el trabajo y la comunicación y veo mucho por ejemplo es que de cierta forma me habla mucho de la organización como que te tienes que organizar más tienes que organizar tus emociones tus pensamientos para que realmente sepas lo que quieres agitario para que veas hacia dónde quieres ir hacia qué tipo de experiencia quieres quieres moverte o quieres vivir me habla mucho también de estar muy conectado con tus guías con tus ángeles con los sueños también y estás buscando como respuestas en los sueños el hecho de incluso no solamente los sueños en la parte espiritual estás buscando también por ejemplo respuestas de por qué no has logrado conseguir a alguien porque no has tenido pareja porque tus parejas no son estables porque tus parejas terminan siendo personas de mal carácter o personas que te hacen daño al final de cuentas y me hablan mucho de situaciones que tienen que ver con en alguna situación de vidas pasadas quizás vidas pasadas o situaciones de karma y algo que tienes que aprender tienes que aprender a valorarte sagitario tienes que aprender a lo que tú das no siempre vas a recibir para quedarlo con amor ok y me habla mucho de que tienes que cuidar muchísimo tu corazón porque me habla de que tú eres tú tienes un gran tesoro aquí lo estamos viendo tú tienes un gran tesoro que se llama corazón se llama amor esa luz ese corazón esa química esa comunicación esa inteligencia esa sensualidad esa sexualidad también y todo eso que te hace hacer tú tú mismo o tú misma sagitario es una vamos a decirle es un tesoro a nivel universal que no se vuelva a repetir nunca 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 y me hablo mucho que tú eres obviamente tú eres una persona única que no hay nadie más que ocupe tu lugar ni físicamente ni espiritualmente y lo que te están diciendo aquí es que te empiezas a valorar un poquito más tienes que trabajar mucho las energías negativas sobre todo energías que tienen que ver con los enojos hay que limpiar tu energía sexual hay que limpiar tu energía también masculina tu linaje masculino también hay que trabajar mucho el linaje de tu papá o el linaje paterna vaya a la relación con tu papá hay que trabajar también en la parte de la abundancia obviamente veo mucho aquí arcángel miguel arcángel saquiel muy importante para transmutar para cambiar ok para perdonar obviamente arcángel miguel para liberar proteger arcángel y uriel para el trabajo para el dinero y quizás arcángel jufiel también para la inteligencia para la creatividad para el hecho de tener ideas más y más concretas de lo que quieres hacer tanto en el amor como en el trabajo como en los proyectos ok entonces de cierta forma si necesitas como una limpieza y a nivel energética donde te vayas deshaciendo de todo aquello que te pesa de todo aquello que has venido acumulando y por eso te dicen aquí la organización es importante organiza tus tiempos organiza tus emociones organiza tus metas organiza tus pensamientos organiza que todo de ti o sea todo para que puedas llegar a concretar algo si viene un ofrecimiento con esto viene un ofrecimiento quizás de una persona me hablan de varios signos y de hecho te siento como que estás platicando con muchas personas me hablo de leo acuario capricornio tauro libra y me habla también de capricornio a través de acuario y me habla de cáncer y aquí tenemos marte que sería es aries y escorpio aquí volvemos a tener cáncer por la luna y en júpiter sería sagitario y piscis que estos son los signos más o menos con los signos con que pudieras llegar a conectar pero el ofrecimiento es para pasar una noche de pasión ojo con esto o es una relación un poquito materialista es decir y nos quedemos bien no lo pasamos bien vamos a intentar algo ok no veo ahora sí que no veo amor quizás más adelante pudiera evolucionar una relación con amor pero en este momento veo más como una situación de materialismo como de vamos a la cama como de vamos a pasarla bien y pues esto se puede dar incluso a través de redes sociales a través de la información y de ti decidirá o tú decidirás más bien si aceptas o no aceptas este tipo de compromiso que yo siento que más es como una amistad con derechos o incluso una amistad de una relación de vamos a pasarla bien y hay que disfrutar pero sí mucho cuidado porque a quien le entrega su corazón y más que nada pero están diciendo no se valora te quiere te sagitario es momento ya de dejar atrás ciertas cosas dejar atrás ciertos corajes dejar atrás ciertas experiencias negativas es momento de perdonar es momento de liberar y sobre todo es momento de buscar la paz porque yo siento que es algo que te falta la paz en tu interior y es algo que has estado buscando mucho y sobre todo el tratar de entender de por qué no logras tener paz o no logras tener buenas parejas eso es algo que va a estar como en tu búsqueda en esta quincena secretario y yo siento que lo vas a encontrar que si te recomiendo trabajar energía sexual energía masculina energía también de el linaje paterno y todo lo que tenga que ver con con los hombres y con la energía masculina que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego